Mi sueño está junto a ti, y algún día quiero tomar tu amor Y ese día no pretendo que sea ahora, solo espero Ese día, solo quiero que tú sepas que te amo, yo te amo Y estar yo quiero junto a ti, y ese día quiero encontrar tu mirar Y hacia mí, en relación de la iglesia, saludaremos frente a Dios Solo quiero que tú sepas que te amo, yo te amo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos tu deber Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a decir que eres digno Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Tú eres el Rey, grandemente exaltado, Dios soy por siempre Señor El mundo que creas, te humilde viniste, pobre te insiste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres digno Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno Solo tú eres grande, solo tú eres digno, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres digno Solo tú eres digno, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad sobre esta cruz Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad sobre esta cruz Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad sobre esta cruz Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad sobre esta cruz Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad sobre esta cruz Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a apostarte, vine a decir que eres digno Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno Solo tú eres grande, solo tú eres digno, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres digno Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! Vine a adorarte, vine a apostarle, vine a decir que eres mi Dios. Sólo tú eres grande, sólo tú eres digno, eres asombroso para mí. Señor, tú eres grande. Aquí estás, moviéndote en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, ocupándote de mí, te adoraré. Te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sonando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocándote de mí, te adoraré. Te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Luz en tinieblas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aquí, que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este pueblo he creado para mí y mis alabanzas cantarán. Consuelas el triste llanto de mi roto corazón. Mi respuesta, eres tú, Cristo. Consuelas el triste llanto de mi roto corazón. Mi respuesta, eres tú, Cristo. Consuelas el triste llanto de mi roto corazón. Mi respuesta, eres tú, eres tú, eres tú. Cristo. 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 Milagroso, abres caminos. Cumbres la mesa, sus venidieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú El Señor El hombre que tuvo poder andar sobre el mar ¿Quién es el que puede ser el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma Él es el hombre que tuvo poder Y hacer a Israel Caminar por entre las aguas del mar rojo Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Ya más que hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasará Y allí tú vas a embonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Hasta como Israel que para atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a ese hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a embonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó 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 Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla su voz, tiembla su voz. Cubierto está de luz, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cubierto está de luz, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cubierto está de luz, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Diga, viga Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Virgidad en Dios El Padre y el Espíritu Volver hoy el León Volver hoy el León Cuántas decrecios Y hablaré Cuántas decrecios Todos lo verán Cuántas decrecios Cuántas decrecios Cantas decrecios Cantas decrecios Todos lo verán Cuántas decrecios Tu nombre sobre todo Es el Espíritu De alabar Y me servirá Cuántas decrecios Tu nombre sobre todo Es el signo de alabar Y me servirá Cuántas decrecios Cuántas decrecios Cuántas decrecios Cuántas decrecios Cuántas decrecios Y me servirá Cuántas decrecios Cuántas decrecios Cantaré, cuán grande es Dios, todo lo verá, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, todo lo verá, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, todo lo verá, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera. No hay nadie como tú, Jesús. 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 No hay nadie. No hay nadie como tú, Jesús. Oh, cuando te van a ver tu propongo. sin temor Él es el agua que a beber nunca más tememos Él Jesucristo basta Jesucristo basta mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos los amores Hoy nos acercamos sin temor Tal y como somos los amores Y hoy nos acercamos sin temor Y Él es el agua que a beber nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso en Él Dios, bienvenido a este lugar Dios, te queremos conocer Dios, te queremos conocer Vivanos Te anhelamos Dios Número ¿Qué, Padre? Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Entrómate en nuestra adoración Asombroso eres Señor Con tu presencia llenando Espíritu, anima a Dios Te anhelamos Dios Espíritu, anima a Dios Te anhelamos Dios Espíritu, anima a Dios Te anhelamos Dios Señor Señor Te anhelamos Señor Acércate Ven, muévete Señor Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Que se abra el cielo Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Tu reino se kommando O yaah Tu reino se volvielmo Trabajo junto tu reino Qué bien Tu reino se tone spa Tu reino se va a compartir En ti está nuestra esperanza Con tusazioni Tu reino de la guerra Su fan Hoy el cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Oh, yeah Oh, oh gran Dios Levanta tu clamor, clamor, clamor Como toda autoridad y hecho fuera todo espíritu de distracción Te vas fuera espíritu de distracción El cordero ha pagado un precio muy alto por esta noche Con sangre ha ungido este lugar Y no vas a robar la atención de los hijos de Dios Si de repente sientes que te cayó como una nube de distracción Échalo fuera ahora mismo Han sido muchas las batallas que se han librado a tu favor por esta noche Y si has venido en espera de algo del cielo, de algo eterno Nada ni nadie te lo va a poder robar Porque en este lugar que ha sido consagrado como casa de Dios Y puerta del cielo, Dios ha hecho cita divina contigo Para conceder los deseos de tu corazón Mientras estás en viva adoración Delante del trono eterno de Dios Así que levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Dinos el cordero Levantamos el cordero Que quita el pecado del mundo Cristo, Cristo, Cristo ¡Crizo! 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 laro de Dios Que quita el pecado del mundo Miren al izquierdo cerrar, esperaré Tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, hoy cielo cerrado se abre. Tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, hoy cielo cerrado se abre. Tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Las corrientes del cielo se mueven a tu favor, las corrientes del cielo que destilan del trono se mueven a tu favor. Así como en el cielo, también en la tierra, activamos vuestros celestiales a ministrar al pueblo. Y tus ojos se abren para ver más allá de lo natural esa noche. Ahí donde estás, si crees verás la gloria de Dios. Porque esta leve y momentánea tribulación es pasajero, es temporal, no se compara al mayor y eterno peso de gloria que se produce en ti. Y a través de ti, y a través de ti, iglesia, hay un eterno peso de gloria sobre los que logran permanecer en las circunstancias. Los que no se rinden ante la persecución, todavía hay gente que dice, así dice el Señor, y permanece en lo que el cielo está diciendo. El cielo sigue abierto sobre los hijos de Dios, ¿dónde están los hijos e hijas del Rey en este lugar? Se activa voz profética, desde Puerto Rico a las naciones, preparamos el camino del Señor, preparamos el camino del Señor. Todo monte se bajará, todo valle se levantará, todo poco verá, la salvación de nuestro Dios. Salvación, salvación, se desata salvación sobre toda la isla, se despierta la isla de adoradores, se despiertan los verdaderos. Las costas, los valles, las montañas, todo ser que respire, adoro al Señor. En el nombre de Jesús, yo desato la sobrenaturalidad de Dios en este lugar. Y cada vida que ha estado esperando un milagro, lo recibe en este momento. Ya no tomaremos no por respuesta, sino que hacemos manifestar el sí y el amén de Dios. El sí y el amén de Dios. El sí por salvación, el sí por sanidad, el sí por libertad, el sí por la paz de este lugar. En el nombre de Jesús, yo hablo a cada espíritu en este lugar. Y yo declaro que se despiertan propósitos, se despiertan llamados, se acelera la manifestación de gloria y de madurez espiritual. Y que cada uno recobra fuerzas espirituales para luchar contra las artimañas de Satanás. Y no más quedaremos enmudecidos, sino que seremos un pueblo victorioso, más que vencedor, por medio de aquel que está sentado en el trono eterno. Jesucristo, nuestro Señor, en el nombre de Jesús, cada uno de ustedes reciba el despertar de Dios en este momento. Diga conmigo, lo recibo y lo atesoro. Estoy firme en la promesa de Dios. Dele un aplauso al Señor. Cuántos bendicen a Dios por la vida de Marcos Brunet. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que posarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido, y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu amor y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. Es probable y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. Yo quiero conformar. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Yo me quiero confundir Yo me quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Todo lo que he sido te lo doy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que mi vida sea para ti ¿Por qué no le cantas conmigo? Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro ha sido tú Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Mi socorro Mi socorro ha sido tú Mi socorro ha sido tú Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido, tu diestra Señor me ha sostenido. Oh, tu diestra 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 me ha sostenido. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria en lo alto, gloria a ti mi Cristo. Oh, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria en lo alto, gloria a ti mi Cristo. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Melodía de tu amor, cantas libertad en mi adversidad Hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui, escogido en ti Me llamo el amor Me llamo el amor De nuevo nací Recibido en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Recibido en ti Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Estoy rodeado Por los brazos del Padre Estoy rodeado Estoy rodeado Por canciones de libertad Fuimos liberados De altaduras De altaduras Fuimos liberados Los hijos y las hijas, cantaremos libre Oh, 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 oh ¿Habéis firmar para que yo lo camine? Tu amor ahogó todo el temor De rescatar Señor yo cantaré Yo soy mi hijo de Dios A mi ser más rara que yo camine Tu amor ahogó todo el temor De rescatar Señor yo cantaré Yo soy mi hijo de Dios Por tu gracia soy mi hijo de Dios Yo soy mi hijo de Dios Yo solo sé que yo soy su hijo Y Él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y Él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y Él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y Él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y Él es mi padre Y mi padre me ama Me ama Me ama A mi ser más rara que yo camine Tu amor Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Por tu gracia Yo soy hijo de Dios Oh, yeah, you're dark, you're dark, baby Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para extrazar tu nombre Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden, hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque vivimos hoy Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía Como fuego ardiente, hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque divinos hoy Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para extrazar tu nombre Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para extrazar tu nombre Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para extrazar tu nombre Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación Yo te doy gracias Yo te doy gracias Gracias mi Señor Gracias mi Señor Jesús 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 En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Cántalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón Mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecerte No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción No lo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Y díselo Gracias Gracias Señor Gracias Gracias mi Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias 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 Señor 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 Señor Gracias Señor 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 Y ahora en tus propias palabras, levanta un cántico nuevo, dale gloria, dale gracias Oh, poderos santos, digno y volado, gracias Gracias a nuestra voz Digno, digno, digno No hay nadie como tú Señor que lo haga Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias 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 Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Señor Gracias, gracias 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 David llamó a Siba Y le preguntó A alguien de la casa de Saúl ¿Quién yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siba le respondió, ah, existe uno mi Señor Que habita en lo demás, tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor, lugar o de favor David pregunta Siba, háblame más de este hombre Por favor ya díganme su nombre Señor, se llama mi vivo ser, más él no puede andar Es inválido Señor, no se puede ni arrastrar Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar Y le amé Fibosé, y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel a quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un avión salvo de barco bajada Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel a quien nadie le da valor Hasta vivir en la casa del rey Hasta comer en la mesa del rey Hasta vestir las ropas del rey Hasta sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un avión salvo de barco bajada Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que él quiere decirte en este momento El rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo te robó hoy El color devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar Ah, 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 ah Oh, 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 ah Sentado a la espera de un atardecer Flotando sobre un lago viendo el cielo azul Esta realidad me comienza a hablar de ti Las aves muy temprano cantan tu canción El césped del camino es un poema de tu indeleble voz Que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinque el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar Con las estrellas me hablas y cada día Siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte desde donde estoy Se pierde entre las nubes mi imaginación Y una suave voz que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinque el corazón al meditar Esto es lo profundo de que respirar Esto es lo profundo de cada respirar Con las estrellas me hablas Y cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día tú me muestras tu bondad Cuando me brinque el corazón al meditar Cuando me brinque el corazón al meditar Cuando me brinque el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar Con las estrellas me hablas Y cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día tú me muestras tu bondad Es grande tu fidelidad, incomparable es nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande, grande es tu fidelidad. Hasta los cielos tú eres fiel, grande es tu fidelidad. Aplauda la fidelidad de Dios. Dele gracias porque Él es fiel, siempre es fiel, siempre es fiel. Dele gracias, dele gracias. Él es fiel hoy y siempre. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, te guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, te guías mis pasos. Tu amor inagotable es tu fidelidad. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar. Me recibes en casa para siempre. En tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Tu amor inagotable es tu fidelidad. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, te guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, te guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar. En tu mesa me diste un lugar. Me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar. Me recibes en casa para siempre. En tu mesa me diste un lugar. No hay muerte, ya no tengo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, bien está a buscarme. No lo olvidas y no encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es tu bondad que te sigue, te te sigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es tu bondad que te sigue, te sigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. A tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. Al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar. El valle de huesos de ángeles hoy, cantando unidos. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. Al que es digno, comparable, poderoso, gran yo soy. Tiemblan de ti la tierra, demonios huyen ya. Al mencionar tu nombre, al mencionar tu nombre, rey de majestad. No hay poder, no hay poder, no hay poder. No hay poder infernal que pueda resistir, ante el poder y la presencia del gran yo soy. El valle de huesos de ángeles hoy, cantando unidos. El valle de huesos de ángeles hoy, cantando unidos. Ese. El valle de huesos de ángeles hoy, cantando unidos. Pobero soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Tiempo ante ti la tierra, remolio sube ya, al mencionar tu nombre, rey de majestad. No hay poder invernal que pueda resistir, ante el poder y la presencia del gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Aleluya, Santo Santo, poderoso, gran yo soy. Alguien digno, comparable, poderoso, rey yo soy. Gran yo soy, gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy. Gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy. Yo quiero más de ti, de habitar en tu presencia. Vengo a, para que crezcas tú, y cada día se le, más como tú. Yo quiero más de ti, de habitar en tu presencia. Vengo a, para que crezcas tú, y cada día se le, más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, el fuego mi voluntad, a ti, todo lo que soy Señor, todo cuerpo tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tuyo. Yo quiero más de ti, más de ti, y habitare en tu presencia, me guardo para que crezcas tu, en cada día seré, más como tú, yo quiero más de ti, más de ti, y habitare en tu presencia, me guardo para que crezcas tu, y cada día seré, más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, el fuego mi voluntad, a ti, todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tu. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, el fuego mi voluntad, a ti, todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo, Yo quiero menguar para que crezcas tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tu. 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 Tu hermosura, rodeada de gloria y poder, necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar, precioso Jesús. Mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, aceptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Me acerco a ti, al santo lugar, precioso Jesús. Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, amado Señor. Señor, te adoraré cada día de mi vida. Te adoraré cada día de mi vida. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Me, alegrí, 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 alegrí. Si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Te adoramos, oh Dios, amado nuestro Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a mi corazón Te adoro a mi corazón Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a mi corazón Te adoro a mi corazón Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Señor 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 Oh, te adoramos, oh Señor Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Postrado ante ti, mi corazón, te adoro Dios Bendito Oh, levante sus manos Me viste a mí, cuando nadie me vio Me amaste a mí, cuando nadie me amó Me viste a mí, cuando nadie me vio Me amaste a mí, cuando nadie me amó Y me diste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Vamos, dígaselo Me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 Dígaselo a Él, te amo más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Te adoramos Te adoramos Ministrame Te adoramos Te adoramos Te adoramos La niña de tus ojos Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decir que eres digno Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey, grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste humilde viniste Pobre te insiste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres digno Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a adorarte, vine a apostarte Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad Sobre esta cruz Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad Sobre esta cruz Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad Sobre esta cruz Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad Sobre esta cruz Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres digno Vine a decir que eres digno Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a adorarte, vine a adorarte Vine a adorarte, vine a adorarte Vine a adorarte, vine a adorarte Si ti eres digno Solo tú eres grande, solo tú eres digno que eres asombroso para huir Ambroso el amor reino y gloria el amor del amor Oh, 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 oh. Vine a adorarte, vine a apostarle, vine a decir que eres niño. Solo tú eres grande, solo tú eres fino, eres asombroso para mí. Oh, 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 oh. Acá levantas tus manos y ahí donde estás. Señor, tú eres grande. Aquí estás, viviéndote en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, ocupándote de mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sonando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Este pueblo he creado para mí y mis alabanzas. cantarás, cantarás, cantarás. Consuelas el triste llanto de mi roto corazón. Mi respuesta eres tú. Mi respuesta eres tú. Consuelas el triste llanto de mi roto corazón. Mi respuesta eres tú. Mi respuesta eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Cristo. 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 Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. So, estás tres. Niños, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar ¿Quién es él que puede ser el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda a calmar ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? Caminar por entre las aguas del mar rojo Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar El himno de victoria Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano, no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado, tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Cuando tú estés frente al mar No tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano, no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado, tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó, del otro lado cantó. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Todos lo verán, cantaré cuán grande es Dios. Dios, cantaré cuán grande es 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 Dios. Vida, vida, Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin. El principio y el fin, la trinidad en Dios, el Padre y el Espíritu, Correo y el León, Correo y el León, Canta, te interés yo, cantaré, Canta, te interés yo, Todos lo verán, cuántas regressions Cuántas regressions Cantaré, cuántas regressions Todos lo verán, cuántas regressions Tu nombre sobre todo es El destino de alabar Y me servirá Cantaré, cuántas regressions Tu nombre, tu nombre sobre todo es El destino de alabar Y me servirá Cuántas regressions Cuántas regressions Cantaré, cuántas regressions Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y al caer en el pan Una vez más, solo las voces Una vez más, todas las voces Todas las voces Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!